3, 2, 1, adelante. Estamos con Florina López, ella es una líder indígena del pueblo Cuna, de una comunidad que se llama Tupil, ahí en la comarca Cunayala. También es la coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad e integrante del Foro de Aviyala. Florina, comentanos un poco qué es la Red de Mujeres Indígenas sobre Diversidad. Bueno, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina se conforma en el año 98 en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica. O sea, también sobre los avances que se tenía con la conferencia que hubo en Río en el 92, pues allí hubo tres convenios importantes sobre el medio ambiente. Entonces, justamente retomando esas tareas que había dentro de estos tres convenios, las mujeres indígenas también empezamos a participar en este proceso. Y en América Latina se conformó prácticamente en el año 2006, en una primera reunión que tuvimos en Cunayala justamente a nivel de América Latina y el Caribe. Bueno, allí participamos casi la mayoría de los países de América Latina y una del Caribe que es de Puerto Rico, del pueblo taíno. Entonces, en ese contexto pues estamos conformados y estamos trabajando sobre todo en dos aspectos. Uno sobre cambio climático y otro sobre el tema de biodiversidad. ¿Cómo así surge la necesidad de incidencia desde un enfoque de género cuando hay un movimiento global de pueblos indígenas trabajando en el mismo tema? Pues el enfoque de género surge justamente porque las mujeres indígenas en todo ese proceso de reconocimiento de nuestra participación, tanto a nivel de comunidades y en diferentes niveles de toma de decisión y también de espacios pues nosotras las mujeres pensamos en ese momento pues de que era necesario nuestra participación, que teníamos que estar más visibles con nuestras propuestas porque de todas maneras igual a nivel de organizaciones y de comunidades estábamos ya trabajando sobre el tema de protección del conocimiento tradicional, la transmisión, también el valor a lo que es los recursos naturales, el territorio, tierras, que eso era un tema integral donde la mujer tenía que estar participando con sus propuestas, con sus aportes y cuando vimos esa invisibilidad y en esa incidencia ante los estados, ante las instancias estatales, ante otras ONGs grandes de conservación, pues pensamos en ese momento que teníamos que participar, que teníamos que tener incidencia, que teníamos que fortalecer justamente esa participación en todos estos procesos. Si habláramos en términos de logros de la REMIP y de lo que queda pendiente, ¿qué podemos decir? Bueno, los logros como red de mujeres que hemos tenido pues ha habido mucho reconocimiento de que la trayectoria que hemos tenido en estos espacios del convenio de la diversidad biológica sobre todo, donde la red de mujeres en la Secretaría del convenio de la diversidad biológica es reconocida como un punto de referencia cuando se trata de trabajos con mujeres indígenas en el tema y también hemos tenido en foros internacionales participación como red de mujeres en conferencias, tanto a nivel nacional, regional e internacional, donde se reconoce el papel que hemos desempeñado en las negociaciones, sobre todo dentro del foro indígena sobre biodiversidad, que también es un foro mixto donde llegan hombres y mujeres, pero sin embargo el papel relevante que ha tenido la red de mujeres ha sido uno de los grandes logros también y también de que en la Secretaría del convenio de la diversidad biológica pues también hemos tenido un proyecto casi de tres años, donde hemos trabajado en diferentes regiones, tanto en el sur como en Cono Sur, en la región andina, en la Amazónica, en Mesoamérica, en Caribe, hemos hecho talleres justamente sobre el tema del convenio de la diversidad biológica para que las mujeres puedan fortalecer, puedan cuando lleguen a sus territorios, cuando vean que hay leyes que se implementan, leyes ambientales, ellas puedan participar y entender la importancia de que estemos allí incidiendo, aportando con nuestras propuestas, entonces es uno de los logros y hasta ahora hay muchos retos y desafíos justamente porque también el tema ambiental en la agenda de las mujeres no es como una prioridad, sin embargo hacen trabajos en las comunidades pero como que en el tema mismo de incidencia, de políticas estatales pues vemos que las mujeres pues no tenemos una participación muy amplia o no es porque no querramos sino porque también la misma realidad de que la gente, los cooperantes pues no nos dan mucha oportunidad de participar y sobre todo también dentro de lo que es el tema del cambio climático, en las conferencias que va a haber ahora en Perú, igual vamos a tratar de estar presentes pero también hay poca participación, quizás menos de lo que hay dentro del convenio de la diversidad biológica. Ahora cuéntenos sobre el surgimiento del foro indígena de Avialala. Ah bueno, actualmente desde hace como cinco años atrás empezamos a reunirnos sobre el tema del cambio climático, esto fue una idea de fortalecer la participación de las redes indígenas a nivel de América Latina en el marco del cambio climático, entonces allí surge la idea en una conferencia que tuvimos como una preparatoria para la conferencia de cambio climático que fue en Anchorage, en Alaska, allí en donde en Perú se realiza esta conferencia preparatoria de pueblos indígenas, estuvimos siete redes allí y allí surge la idea, la necesidad de conformar este foro indígena de Avialala que hoy día pues está retomando mayor fuerza justamente y se ha ampliado su agenda de trabajo, no solo nada más en el marco de cambio climático sino en otros temas relevantes porque para nosotros todos los temas son transversales como áreas protegidas, como otros temas importantes, entonces este foro indígena surge con esta idea de poder consolidar, de poder tener una, podríamos decir una unidad dentro de lo que es el movimiento indígena y sobre todo las redes de mujeres también estamos participando dos redes allí que es el enlace continental de mujeres y la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, actualmente estamos coordinando esta red, este foro con tres, somos tres redes, SICA y la COICA del sur y la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, así que esta es una plataforma política de consenso para los pueblos indígenas. En cuanto a plataforma política, ¿podemos hablar de cuál es la agenda indígena continental? Bueno, la agenda indígena continental actualmente pues está muy enfocado en la incidencia ante los estados y ante las instancias de solidaridad, también dentro de esta agenda también está el trabajo de cómo poder llegar con un consenso como lo estamos haciendo en el tema de áreas protegidas, también la idea de cómo poder cada vez más fortalecer este movimiento indígena, que si analizamos un poco de la trayectoria que hemos venido siguiendo hubo un tiempo en que el movimiento indígena fue muy fuerte, fue una fuerza política tremenda, pero luego sentimos que bajó el nivel de participación, pero hoy sentimos que hay que retomarlo, entonces una de las, dentro de las agendas es justamente de cómo poder empezar a tener ese diálogo con los estados, de poder presentar nuestras propuestas a través de ese diálogo y negociación de cada buildeo, sobre todo en regiones, en diferentes jeferas internacionales también y sobre todo a nivel local. Bien, Florida, mil gracias por sus palabras. Gracias a usted.